¿Qué tal? Muchas gracias. El Departamento de Justicia Federal en Carolina del Norte condenó a casi 13 años de prisión a dos personas de origen hispano quienes fueron responsabilizadas de traficar cocaína al menos 5 kilos en la zona de Wilson entre diciembre de 2007 y octubre de 2008. Se supo que Giovanni González Trejo de 23 años y Edilberto Ángeles Guzmán de 27 utilizaban un restaurante como centro de operaciones para comercializar y distribuir la cocaína en la zona de Wilson. En otra información importante que proviene del condado Johnston un gran jurado decidió levantar cargos por violación en segundo grado contra Helio Santos de la Cruz quien sería el presunto responsable de abusar sexualmente de una mujer que sufre retardo mental que tiene 34 años. Regresamos a los estudios de Univision 40.